A nosotros no nos preocupa estos rumores, hoy en día está en boga eso que le llaman la vacancia, si pues, yo le llamo la vagancia, porque eso piensan solamente los vagos, solamente piensan los que año por año, gobierno tras gobierno, han tenido para vivir del Estado, hoy extrañan la mamadera y por eso están saliendo al frente y por eso salen a la calle, por eso mienten y engañan al pueblo, por eso confunden a la población, ustedes son capaces de dejarse engañar, a los de Jaén la van a confundir, no nos van a confundir, ya estamos cuajados en eso, hemos pasado por muchas más cruentas y a nosotros no nos mienten, primero el Perú, segundo el Perú, tercero el Perú, por eso estamos acá, viva Jaén, viva San Ignacio, viva Bagua, viva Amazonas, vive el Perú.